Mi nombre es Juan Pablo Guerrero, los quiero invitar para este taller que se llama Administración de la Compensación en Ambientes Mineros, de Portal Minero. Dar una visión de lo que son las compensaciones a un ambiente altamente competitivo como la minería, donde se ven conceptos como equidad interna, competitividad externa, vemos lo que son bandas salariales, vamos a hacer un análisis de cómo está la equidad interna de la compañía, cuáles son los elementos de compensación que son importantes sobre todo para la retención. Un problema que hoy día es bastante crítico. Va dirigido a la gente que trabaja en recursos humanos, va a analistas de compensaciones, jefes de recursos humanos, gente que quiera conocer cuáles son las metodologías de trabajo en el tema compensaciones. ¡Gracias!